Estamos cabrones los Mexas, ¿no? Vean estas máscaras de todo, güey. Andrés Manuel López Obrador, de Barack Obama, hasta el Chapo Guzmán. Vean nada más. El ticket para entrar al Castillo de Chapultepec es de $80 pesos mexicanos. Aquí está el ticket. Ya estamos listos para pasar. Vamos a pasar un filtro de seguridad más. ¿No llevas alimentos en la mochila? No. Bueno, como ustedes lo vieron, nada más me preguntaron si llevo alimentos. Cosa que no es así, entonces... Continuamos. De repente pueden tomar tips de aquí, ¿no? De este video. Recomendaciones, tal vez. Bueno, amigos, pues lo único que me quitaron fue el selfie stick. Todo lo demás está perfecto. Hemos pasado, ni siquiera me regresaron la bolsa. ¿Todo bien? Algo tan icónico de este país. Algo tan maravilloso. Les voy a dejar unas tomas que espero que les gusten. Yo la verdad de arquitectura no conozco en lo más mínimo, pero leí que era barroco y neoclásico. Lo que le vaya principalmente inspirado en esta arquitectura. Y es único, ¿no? Esta, amigos, es la indumentaria zapoteca. Podemos observar perfectamente cómo vestían y las herramientas que ellos utilizaban para trabajar. Amigos, y precisamente esa es la vista que nos ofrece el castillo de Chapultepec. Si vieron, impresionante. Se supone, amigos, de ese piquito, ahí hay otra torre arriba. No sé si se alcance a ver. De ahí saltó Juan Escutia. Creo que aquí está, ya sea el original o una réplica, del estandarte que Miguel Hidalgo traía también. Esto está muy interesante. Vamos a buscarlo. Esta es usada por Benito Juárez. Fabricada en el siglo XIX en metal, madera, vidrio y piel. Interesante, ¿no? Este carruaje de gala se elaboró en 1864. Acompañó a Maximiliano en su viaje a México y fue utilizado en contadas ocasiones durante su estancia en el país. La carroza está decorada con molduras de plata y bronce. En este comedor se sentó a comer Porfirio Díaz, Manuel González, Albelardo Rodríguez. Amigos, y con esta gran vista que tengo a mis espaldas dejo este video. Gracias por estar aquí en mi canal, gracias por compartir, por darle like y por suscribirse. Vamos por otros 50 mil, ¿no? Les dejo acá atrás la avenida de Reforma que se ve espectacular y les recomiendo mucho. Si no han venido aquí, no sé qué esperar. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video